Año 33 Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Agustín bajaba, bajaba a caballo, a veras luchata que estaba enredado. Gracias.